En este gráfico estamos analizando la misma acción anterior Apple, pero el periodo de tiempo de análisis o de los precios es de cada 15 minutos, es decir este punto que estoy señalando son cada 15 minutos. ¿A qué precio cerró Apple a las 10 y 30 de la mañana? ¿A qué precio cerró a las 10 y 45? ¿A qué precio cerró a las 11? Y cada uno de esos puntos se están uniendo. Esto lo veníamos tratando en el tema de múltiples marcos de tiempo, más adelante profundizaremos en el libro sobre esta información. En este momento queremos recalcar que cuando en el videoblog o cuando en el resto del libro o cuando en el trading room o en el coaching decimos que este es un gráfico de un determinado activo en la diaria, en la mensual o en la semanal, queremos decir que esa es la unidad de tiempo que estamos colocando en el eje horizontal. Si decimos en la mensual, quiere decir que cada mes vamos a tomar un precio de cierre de ese mes. Si decimos en 60 minutos, será cada 60 minutos, etcétera. Esta es la forma de entender, dijemos, esta jerga del análisis técnico.